Estamos esta mañana en coordinación con el Ministerio de Educación, Alcantía Municipal y el Ministerio de Salud, realizando la jornada de buenas prácticas de manufactura a todos los trabajadores, empleados, mamás que cocinan de todos los centros escolares, con el objetivo de que este año, cuando ya inicie el año escolar, todos los alumnos puedan obtener alimentos saludables. Esto lo hemos hecho tratando de mejorar la buena salud de todos los estudiantes. Gracias.